Karima Aruyama era una chica nacida en el año 1993 en Koryama, Fukushima, Japón. Desde sus inicios, a partir de la primaria, se le había descubierto un tumor cerebral maligno. Un tumor cerebral es el crecimiento de células anormales en el tejido del cerebro, lo cual existen dos, los benignos, los no cancerosos, y los malignos, que son células cancerígenas. Además se dividen en dos tipos. Los primarios y los secundarios. Los síntomas más comunes para los que padecen esta enfermedad son Náuseas y vómitos Dolores de cabeza, generalmente por las mañanas Cambios en la capacidad para ver, escuchar o hablar Problemas con el equilibrio Cambios en el estado de ánimo o conducta Convulsiones Sobnolencia O incluso El coma Desde el comienzo de sus estudios hasta la secundaria Karim se había sometido a dos cirugías La primera era para sacar el tumor Y la segunda para llevar un control e intentar que entrara en remisión Cuando terminó sus estudios en la secundaria tuvo que ser operada en dos ocasiones más En el año 2011 abrió su propio blog en Ameba Un sitio web de microblogging y servicio de red social en Japón En la que confiesa que desde su infancia hasta su estadía en el hospital Su sueño era convertirse en una idol Este término básicamente se refiere a un artista famoso Que vende su imagen en base a su desempeño Como cantante, la actuación, el baile, modelo, entre otros Por ejemplo, Morning Musume Un gran grupo japonés de cantantes femeninas El cual Karim era fan de ellas En el año 2012 se inscribió para una audición en Miss ID Un evento anual patrocinado por Kodansha En la que logró pasar el primer filtro Llegando hasta la semifinal Suficiente para comenzar su carrera como cantante profesional En ese año participó en un programa de radio Y dio un concierto En febrero del 2013 Tuvo que suspender sus actividades Para someterse a la quinta cirugía En abril volvió a retomar sus actividades De forma temporal Ya que en junio presentó una recaída Viéndose forzada a someterse a la sexta cirugía En septiembre dio su primer concierto en solitario Y tenía otro para diciembre Pero fue cancelado Ya que no se sentía bien Así que no quedó otra Que ser intervenida A su séptima Y última cirugía En octubre del 2014 Su madre fue informada Que algunas células cancerosas del tumor Habían migrado a sus pulmones A través del torrente sanguíneo Esta fue una noticia totalmente destructiva Porque estaban condenando a su hija Prácticamente Le estaban diciendo De que ya no existía esperanza Por eso ella Hizo todo lo posible Para ocultarle la verdad Pero es imposible ignorar Cuando tu cuerpo te habla Cuando te dice Me estoy muriendo Por lo que no tardó mucho En saber su triste estado Pero aún así Karin no perdió las esperanzas Quería cumplir sus sueños Quería sentir Quería vivir Esta situación Se había convertido En una carrera contra el tiempo Llegar a ser idol Antes que el cáncer Acabe con ella Así que organizó Una campaña de financiación colectiva En Campfire Para que la ayuden A producir su video musical Ya que esta disquera Era nueva Y no contaba con muchos recursos económicos Esta recaudación Superó su expectativa Llegando a duplicar Su valor inicial El 28 de febrero del 2015 Lanzó su primer sencillo Titulado Eternal Summer Y dos semanas después Se estrenó su video promocional Además tenía pensado en lanzar Otro tema escrito por ella misma Pero como su estado de salud No se lo permitía Tuvo que cancelar sus presentaciones Y dejar la promoción del disco En marzo Fue internada Pero nunca dejó a sus fans Desde el 5 de abril Comenzó a filmar Videos cortos en el hospital Que fueron subidos a YouTube Además en su cuenta de Twitter Compartía su día a día Todo con el fin de poder estar en contacto El 21 de mayo Grabó su último video Diciendo Adiós El 22 de mayo Karin muere de cáncer de pulmón terminal Su funeral fue abierto al público Hasta el 25 de mayo Meses más adelante Se estrenó un documental titulado Saigo Med Idol Karin Tubio Kiseki Que está basado en su vida Y en su lucha contra el cáncer Donde le dan el reconocimiento De Idol Hasta el final Gracias por ver el video Espero que te haya gustado Gracias por la suscripción Y nos vemos en la próxima Saludos